Con las lluvias también se incrementan los accidentes de tránsito. Cinco personas resultaron heridas al volcar un bus en la ruta al Pacífico. Un nuevo accidente de tránsito se originó en el kilómetro 24 de la ruta al Pacífico, cuando un bus de las rutas Esperanza perdió el control al momento que un camión de volteo colisionara en contra de dicha unidad de transporte. Un camión de volteo que me sacó de ahí, entonces yo para frenar me sacó y me jaló para allá, a mi derecho. Bueno, yo lo que recuerdo es que cuando el bus empezó a maquiar, cuando sentía estaban tirados. Al lugar se hicieron presentes elementos de Provial quienes atendieron el hecho, asegurándose de que esta unidad de transporte se encontraba con el seguro de pasajeros correspondiente para este tipo de emergencias. Sí, exacto, verificamos el seguro, la tarjeta de operaciones, la licencia del piloto y la documentación respectiva y sí está en orden. Sí, está normal. Exacto. En este suceso de los 24 pasajeros que transportaba la unidad de transporte, resultaron cinco personas heridas, las cuales fueron trasladadas al hospital de Amatitlán. ¡Gracias!